Parte de México y parte de los Estados Unidos, muchas gracias por estar con nosotros todos los miércoles a partir de las 12 hasta las 3 de la mañana. El único programa en vivo donde nosotros queremos que usted participe con nosotros en un programa ameno, un programa musical, un programa cultural, un programa natural que tiene que ver con la medicina natural. Gracias en nuestros teléfonos, nosotros vamos a mencionar, darlos al aire, vamos a presentar a nuestro equipo de trabajo, tenemos también invitados en esta madrugada, tenemos un cantante que trae una música que ya es conocida por muchos, pero en la voz de él es algo nuevo, una voz fresca, en la voz de un gran conocedor de la música de antaño, vamos a decirlo así. Vamos a hablar un ratito con Alberto Franco, un intérprete de música, vamos a llamar de música clásica, así mi estimado Alfredo, buenos días. Así es señor Martel, bueno pues buenos días a todos ustedes, también a toda la audiencia de lo largo y ancho del sur de California, pues muchísimas gracias señor Martel por la oportunidad, gracias ya Roselis, Erika y señor Portillo, muchísimas gracias. Así es, reafirmando el punto, música del recuerdo. Así es. Tenemos en los, yo no digo, se ve la palabra incorrecto, es decir en controles, porque este hombre no nada más hace eso, este hombre tiene una mentalidad más allá de lo que hace detrás de cámaras. Oh sí. ¿Verdad? Tiene una capacidad mental, una capacidad psicológica, una capacidad fenomenal, el licenciado y arquitecto, graduado en los mejores colegios de Colombia, el señor Yaro, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias, qué introducción. Ya ni, ya ni el, ni el broso te hace. No, y nos quedamos cortos todavía. Y nos quedamos cortos, ¿verdad? Hace producción. Sí. Hace locución. Así es. Tiene su programa de radio también. Así es. ¿Cómo se llama el programa de radio? Bueno, trabajo con la doctora. Con la doctora. No, no, aparte, aparte, admírate la doctora. Bueno, bueno, tenemos, bueno, tenemos un show de carros. Ah, que ese es todo lo que tiene que ver con la mecánica. Con la mecánica. Ok. Este, conoces desde un Ferrari hasta un Lamborghini. Wow. Bueno, yo la verdad es no, no soy muy conocedor de ese aspecto, pero trabajamos con gente que sabe. Es muy humilde, es muy humilde. No, no, hasta eso, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Me encanta eso. Sí, sí, humildad siempre ante todo. Ahorita vamos a hablar con Yaro, porque hay cosas que quiero hablar con él sobre Colombia. Y en los teléfonos tenemos a la, este, ¿qué es la presente? Porque está más, 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 más sexy. Ah, sí, ahí está a un lado de ella, claro. No, honestamente me han prohibido presentarte. Uh, parece que Verónica, pues, me metió en problemas y no puedo conversar. Llevo una semana durmiendo en el sofá. Exactamente. Madre santísima. Eh, mi estimada, no conozco el nombre de la, este, esposa, la apreciable esposa de Yaro. Así es. Eh, mi respeto, yo sé que ella escucha al programa, mi respeto señora. ¿No? ¿A quién la escucha? No. Ay, yo quiero quedar bien, yo quiero quedar bien con ella. Escucha el grabado. Mi grabado, pues, es casi lo mismo. Este, señora, créame que su esposo es un hombre cabal, un hombre de respeto, un hombre recto, un hombre irresponsable. Sí. ¿Y responsable? No, responsable. No, no, responsable. Responsable, sí, quita la palabra y. Oh, sí. ¿Qué más es él? Bueno, yo traje a mi prima, este, ella es este corista de un grupo muy reconocido y, y pues, se la pasa como cinco días a la semana en los aerobeis y todo eso, y pues, ya se imaginarán, ¿verdad? Sí. Haciéndole competencia a su verante Verónica. Y no, y no, la respeto, se la respetó muy bien. Wow. Ni la volteaba a ver Yaro, y yo le decía, a ver, y salúdalo, no le tengas miedo, y no, muy respetuoso Yaro siempre, bien caballero. Y también tenemos, el ratito viene Erika Garibay, que está con nosotros para hablar sobre el mundo de las hipotecas, el mundo de las casas, el mundo de los shorts, el mundo de todo, de todo lo que tiene que ver. Y tenemos cosas nuevas sobre Erika, que ya está trabajando también, que es todo lo que es parte de México, Ensenada, Tijuana. Así es. Erika tiene conexión para poder vender casas en México y en cualquier parte, y si usted tiene una casa y quiere venderla, Erika se la vende. Ya está. Bien, este, hay tanto que platicar, hay tanto que decir, y queremos decir a nuestra audiencia que nuestros teléfonos son El 1-866-526-9026 Está abierto, es el número de cabina, este, para la gente que está dentro de Estados Unidos, y la gente que está en Tijuana, en Ensenada, en cualquier parte de México, y por internet es 001-866-526-9026 Y estamos transmitiendo en vivo a través de varios medios de comunicación. Primero, estamos por Radiovisatv.com, 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 estamos también, los puede ver todos los domingos a las 4 de la mañana. Es muy temprano, pero hay gente que está pendiente del canal. Canal por Azteca América, Canal 54, a las 4 en el programa. Música TV LA Con Francisco Acevedo, su presentador. Y también estamos en YouTube, y este programa se retransmite, ¿a qué horas? Lo pueden, lo pueden mirar este programa después de las 7 de la tarde, a través de Radiovisatv.com, así es que, y también los videos, pues ahí se van a quedar permanentes en YouTube, so, cualquier hora pueden entrar. Exactamente, bueno. Vamos a mandar saludos, muchachos, antes de presentar a nuestro invitado, de honor esta madrugada. Tenemos que mandar saludos a Armiro Solano, también a Miguel Garibay, a Marcos también, Marcos, ¿qué se ha pedido Marcos? Y a muchos invitados. Tenemos a Rosina, que nos visitó, tenemos a Hilario, a Marta, a Aureliano, a José Luis. Y de Ensenada nos visitaron, especialmente, vinieron desde Ensenada a vernos a Santana. Tenemos a Nazaria, a la señora Nazaria, a la señora Griselda, que nos está escuchando, y al señor Tony, que hizo el favor de traerlas desde Ensenada a Santana. Quédate todo el... Exacto. Este, tenemos también a Marcos Maciel. Está en Ensenada a él, ¿verdad, mi estimada? Así es. Y la doctora Esther. ¿De ese me refería? A la doctora Esther. Se te olvidó. Ok, la doctora, este... Patty. A Patty. Esther Patricia, la doctora de Ensenada. A Blanca Corina, a María Judith, a Rosa Evelia, a Austreberto. ¿Así es el nombre? Austreberto. Austreberto. Está interesante el nombre ese, ¿eh? Sí. Sí, una señora Rosina. Marcos Ochoa. A Rosina se apellida igual que mi suegra, Rosina. Digo hoy, igual el día de ayer. Y también al señor Alfredo Pech, y a todos los que están en la cárcel de Santana. Y tenemos otro radio, escucha. Nos están escuchando, muchachos, escuchan. Y esto es real, no es un cuento ni estamos inventando. Tengo la carta. Nos están escuchando. No sé cómo le estarán haciendo, cómo dio esta persona con nosotros. Está en la cárcel federal de Charlotte, Florida. Desde esa cárcel nos están escuchando en este momento. Charlotte, Florida. No sé dónde queda ese lugar, mi estimado Alfredo. Charlotte, Florida, pues queda en el estado de Florida, ¿no? No, me imagino. No, hay otro Charlotte en Kansas City, creo, o New Jersey. Está un poco confundido. Charlotte, North Carolina. Oh, North Carolina. Esto es Florida. Nos escuchan en una cárcel federal. Ahí él me dice que ya le llama La Pinta. Entonces, ya va, él ya va para... Él ya, no quiere que le diga Juan Sainz, pero nos están escuchando. Tiene una radio, pero no entiendo cómo, qué tipo de radio será esa. No tiene, no puede tener internet con una, ¿no? Pues algo, bueno, usted sabe que en las cárceles es algo, no es un secreto a vos, ¿no? No, no le pregunté. Me llegó la carta. Lo escuchamos acá. Sí. Bueno, si no estás, yo sé que me estás escuchando. Este, ah, no puede hablar de madrugada. No, claro. Aunque es que allá es como las 7 de la mañana. Bueno, sí, es una gran diferencia de tiempo también. Son cuatro horas. ¿Son tres horas? Tres. Sí. Bueno, saludos a todos los que están dentro de la cárcel y que me estén escuchando a través de por cualquier, no sé, sea por internet, por radio, por señal, no sé, por satélite, no lo sabemos. Pero sí, hay unas, déjenme decirles a ustedes, amigos, hay unas estaciones que están conectadas con W Radio en esas partes. Hay una en Florida también. Bien, acuérdate, Yaro, que en Miami hay una estación de 690, ¿ok? Yo pienso que por ahí, aunque el programa no sale allá, no entiendo cuál es la conexión. Si de repente se va al satélite y nos ponen gratis por aquel lado, gracias a W 690 por decirnos, pusieron gratis, gracias. Porque esta estación está en Miami. Sí, sí. Ahí también está en Chicago, ¿eh? En Chicago. O sea, anda, viene por una afiliada, estoy seguro. Porque el doctor, el doctor, este, que se llama en Miami, o sea, es el nacional. Escucha en Nueva York, Chicago, Miami, Los Ángeles, todas las partes. Entonces yo pienso que por ahí la va la cosa. Así que saludos a todos los de la cárcel de Charlotte, Florida, que los escuchan. Y ya nos escuchan en la cárcel de Lompoc. Algunos presos que estaban en la cárcel con Alejandro Pérez, que ya están en Lompoc, que ya los transfirieron, ya les dieron su sentencia, están allá. Bueno, Alfredo, ya su esposa está descansando, la enterraron el martes, pasó a mejor vida, y este, y le transportaron su fecha de sentencia para el 5 de noviembre. Wow. Yo creo que el juez se ha portado muy bien, y espero que a lo mejor lo suelten, ¿verdad? Porque, fíjate que, lo que habíamos comentado hasta al aire, que es la primera vez en 20 años que un Marshall ve que saquen a un preso y le lleven a la sepultura de su esposa. De su esposa. Yo nunca había visto eso en 20 años, y menos a un latino. Todavía a América no importa, pero un latino, indocumentado y sin papeles, sacarlo y llevarlo a la tumba, o a la funeraria. Este, pues es algo de... Pues eso es muy humanitario, ¿no? Muy bueno de parte de ellos. Felicitamos a los Marshalls que llevaron, pues, esposado a Alfredo a la tumba, al funeral de la tumba, de su ahora esposa que falleció, por cosas personales. Y gracias a la policía y a todos, que hicieron posible llevar, este, ante la tumba, de su mujer, Miriam Pech. Bueno, tenemos en el estudio, vamos a comenzar porque el tiempo está yendo rápido, y viene a bien, Ericka, con sus cosas de las casas, a un cantante. Él se llama, muy conocido como Alberto Franco. Alberto, buenos días. Buenos días, muchas gracias por... Nacido en la República de Salvador, ¿cómo es? Salvador, San Salvador. El Salvador.